En este viaje, el olor a incienso nos trae recuerdos de los grandes templos de Asia, concretamente del lejano país de Capurtala, donde una malagueña destacó y brilló en la corte del Marajá. ¿Cómo lo iba a hacer otra? Nuestra querida Anita Delgado. Soy Ana Delgado, y aunque no se lo crean, nací muy cerca del barrio de Capuchino. Aquí tuve mi primer contacto con el mundo de la escena, pero la situación económica era bastante difícil, así que tuvimos que emigrar a Madrid, ya saben, en busca de nuevos horizontes. Cuando llegamos allí, mi inquietud por el espectáculo se hizo aún más fuerte, y allí conocí a grandes intelectuales y artistas de la época, como Valle Inclán, o Julio Romero de Torres. Por aquellas fechas, se celebraba la boda de nuestro rey Alfonso XIII con la princesa Victoria Eugenia. ¿Cómo sería aquello de una boda real entre tanto lujo y oro? Gracias. Ilustres invitados llegaron a la corte. Todos fuimos a la calle para ver el desfile, y fue entonces cuando le vi por primera vez. Iba en una carroza plateada, todo vestido de lujo y recargado de joyas, y sus ojos, como azabache, me atravesaron. Lo confieso, fue un flechazo. Pero en esos días, él vino a ver nuestro espectáculo, y ya no quiso volver a perder el contacto conmigo. Cuando marchó a París, insistió en pedirme compromiso. ¿Se lo pueden creer? ¿Un matrimonio sin noviazgo? De repente me vi casada por los civiles en la capital francesa, y de allí a Capurtala. ¡Menudo viaje! Me pareció recorrer el mundo entero. Algo así como lo que están haciendo ustedes hoy en San Miguel. Y cuando llegué allí, el esplendor, el calor y los aromas me cautivaron por completo. No daba crédito las riquezas del palacio, la comitiva de sirvientes, las joyas, o el cortejo de elefantes el día de mi boda por el ritual. Sí, viví un cuento de hadas. Pero poco después, tuve a mi único hijo, Agir. En él deposité todas mis ilusiones. Si nacía sano, le prometí a mi Virgen de la Victoria que le regalaría el mejor de los mantos. Y así fue. Creo que aún lo conservan en el santuario. Era de color celeste y plata. Gracias a Dios que al final no lo tiraron aquellas rígidas camareras por aquello de no vestir a nuestra patrona con el regalo de una infiel. Por favor. Bueno, en fin, no quiero aburrirles con mis historias. Lo que quiero que sepan es que viví en los confines de este mundo. Pero siempre llevé mi ciudad conmigo. Y es que aquí nací para ser reina de una tierra lejana.